Uy, pero qué pregunta es esa. Yo creo que han habido peores, pero esa fue en particular porque fue la primera, terminé gateando, me tomé como dos cervezas, aguardiente y cerveza. Háblame de cuál fue el primer fracaso que te enfrentaste en tu vida. Cuando quebré con mi empresa, quedé en la calle, sin nada, sin un peso, viviendo en las afueras, o sea, qué te puedo decir, endeudado, y ese fue el primer fracaso que tuve. ¿Cómo lo solucionaste? Pidiendo empleo. Sí, o sea, me sobrepuse la situación y busqué alternativas, digamos que dormí como dos días en la iglesia de Lourdes y ya después encontré un empleo. ¿Cuál ha sido el dolor físico más fuerte que has experimentado? Cuando me operaron, cuando me hacían los drenajes, horrible. Esos son los dolores más difíciles que he experimentado. ¿Alguna vez has perdonado una infidelidad? Sí, claro. ¿Cuántas veces? Como cuatro. ¿Y la volverías a hacer? Te respondo, jamás. ¿Hay algo en tu cuerpo que de pronto no te guste y te gustaría modificarlo con alguna cirugía? No. ¿Te sientes cómodo al 100%? Sí, 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 me siento bien. ¿Qué rol desempeñabas en tu colegio? Más específicamente en tu salón de clase. Más que todo el monitor, me ponían a exponer y a todo eso, a llevar los exámenes, las exposiciones. Así que tenía ese rol como de monitor del curso. ¿Es decir que eras calmadito, juicioso en la primera línea? No, 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 no. Pasé por varios colegios en realidad, pero digamos que ya después de un tiempo me aplomé. Pero a principios sí era bastante inquieto en la disciplina. Más que todo en la disciplina, no en lo académico. ¿Cuál fue la última mentira piadosa que le hiciste a tu esposa? No te preocupes que no me enoja. Y en realidad estaba bastante enojada. ¿Cuál fue la travesura más grande que hiciste de pequeño? De pronto a tu familia, a tu mamá. Me fui de Barranquilla en un bus, cogí un bus y me fui aquí a la capital por amor. Entonces imagínate, en ese momento no le pedí permiso a nadie. Me fui, me colé y llegué aquí a la capital. Me vine por amor. ¿Alguna vez has dicho te quiero o te amo sin sentirlo? No, no, no. Siempre he sido. He tratado de ser bastante honesto con mis sentimientos y cuando digo te quiero, digo no te puedo decir te amo. Hoy te quiero, no sé mañana, pero soy muy honesto con mis sentimientos. Si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría? Pregunta corchadora. Está difícil, toca preguntarle aquí a los de producción cómo harían la novela. Irreverente, así como mi CD. ¿Cómo fue tu primera borrachera? Con aguardiente, una botella de aguardiente como a los 13 años que he rendido en la mitad de la calle. Esa fue mi primera borrachera. ¿Pero fue la más terrible? Uy, pero qué pregunta es esa. Yo creo que han habido peores, pero esa fue en particular porque fue la primera. Terminé gateando. Me tomé como dos cervezas. Aguardiente y cerveza. Gracias. Yo creo que han habido peores. Adiós. Gracias.